Al menos 13 personas han muerto en Nairobi debido a las graves inundaciones causadas por las lluvias torrenciales caídas el pasado martes por la noche. Las fuerzas del orden hallaron 11 cadáveres en el suburbio de Matare, uno en el de Kibera y otro en el de Cayole, según informó el jefe de la policía de la capital, Keniana, quien añadió que pueden aumentar esas cifras porque siguen las labores de rescate. Se estima que unas 60.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, se han visto gravemente afectadas tras las devastadoras inundaciones repentinas que asustaron Nairobi. Entre las zonas más afectadas se encuentran los suburbios de Kibera y Matare, donde viven al menos un millón de personas en asentamientos informales. Al menos 32 residentes han muerto y más de 103.000, incluidos unos 40.200 desplazados, se han visto afectados desde el inicio de la temporada de lluvias largas en Kenia a finales del pasado marzo, que se prevé que dure hasta mayo. Estas inundaciones llegan después de la peor sequía registrada en el Cuerno de África en las últimas cuatro décadas, una falta de agua que dejó a la vecina Somalia al borde de la hambruna y con 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.